El Perú pasándola de maravilla, esta gente son maravillosos. Yo me imagino que yo entere que estuvo en su casa con ella hace unos días atrás. Sí, llegué hace unos días y lamentablemente por una circunstancia fuera del control humano, pues tuvimos que suspender la actividad. Pero yo me he hecho de la vista larga y me estoy disfrutando del pueblo, porque de verdad que me encanta la comida perrona maravillosa. Me he acabado con los... El mejor ceviche del mundo. He acabado con los picos agua, las mujeres son bellísimas. ¿De qué me quejo? Oye, oye Luis, sabes que siempre te aprecio, te quiero mucho y... Gracias. Oye, y ese... Yo sé que ese sí está hecho con mucho cariño, con mucho hermano. Tú sabes que yo siempre te admiro, te admiro y estamos por acá gozando. Oye, qué bueno, qué bueno. Me ayudo mucho, me están poniendo a ustedes en Perú, en que viendan. Luis, esto es... Esto es la santa Iles, tú te quieras. Luis, estos compatriotas tuyos han tenido la gentileza de venir a acompañarnos un momento aquí a la radio, y no disponemos de mucho tiempo para estar con él. Entonces, yo quisiera comprometerte para que el próximo domingo, ya nuestro programa El Rincón Caliente, continuemos con esta charla. Entre tanto, agradecerte por tu presentación, y quisiéramos terminar esta para que tú dediques a todos los oyentes peruanos y del mundo, porque nos escuchan a través de la internet, ese tema que tanto gusta acá y en todas partes, y que significa mucho en su letra, cuando dice, siempre pa'lante. Así que te dejamos lo que te lo pongo para que... Oye, quiero decirte Luis, no vinimos a ser luchas del palo, yo lo que vine fue a visitar, yo lo sabía, tú sabes. No, me encantaba como una... Es una sorpresa grande. Ustedes son el domingo del nube, ¿verdad? Nos regresamos mañana del mañana, ya terminamos con ustedes el periodo. Bueno, pero qué paso, usted tiene que aprovechar ahora. Yo llegamos la semana que viene y construyamos el show. Oye, y además quizás por partida doble, porque te escuchan hoy y te escuchan al otro fin de semana también. Es la cosa. Ya, pero no recuchamos, mi hermano, que Dios me lo bendiga, que nos salen con la compañía. Te quiero mucho, siempre. Adelante Luis, con tu despedida. Ok, muchísimas gracias gente de Perú, gracias por su convicción, gracias por apoyar a los chiquiquitos en este blanco. Este me ha gustado mucho la hora, un tema que me llama, aquí va para adelante. Y ese es el Johnny Ortiz, la de Carlos Torres, a los arceros de Perú. Yo te he visto, tío, que este año los vemos ya, junto con mi orquesta, allá en Iba, Coro Coroy, en el festival Chibu, Callao. Entonces, un abrazo. Todos esperamos eso. Muchas gracias. Ok, adiós. Hasta la próxima. Gracias.